El físico-culturismo es un deporte individual de alta exigencia. Se practica aquí en Río Cuarto. Hemos solicitado a tres personas que practican esta disciplina que nos acompañen hoy para contarnos respecto de la experiencia que viven ellos a partir de la elección en sus vidas de esta práctica deportiva. ¿Qué tal? Buen día, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Bueno, los voy a presentar a Ailén Rivarola, gracias por acompañarnos, Álvaro Vasconcelo y Matías Rodríguez. Bueno, cuéntenos, ¿qué es el físico-culturismo? El físico-culturismo es un deporte en el cual nosotros tres, por ejemplo, lo practicamos como una entidad de estrés. Yo lo veo de esa forma. Ella lo ve como una profesión. Él también es algo que realmente no... Por lo menos por nosotros no... Es el cable tierra, vendría a ser. Ustedes lo han elegido como profesión, como decía Matías, ¿no? ¿Cuándo ocurre esto? Yo tengo un gimnasio hace... Desde los tres años, que mi papá tiene un gimnasio. Mi papá es culturista, como que ya viene de familia. Y bueno, entrenar, entrenamos siempre, toda la vida. Compitiendo, yo hablé hace cuatro años, crearon compitiendo todos los años. Y bueno, es como que a mí ya viene en la familia, ya es como algo ya incorporado. Y toda mi vida he estado dentro de un gimnasio, trabajo en un gimnasio. O sea, hable tanto personalizado con las chicas, hombres. Es como, para mí, la profesión mía es lo que hago y me encanta. Una actividad que forma parte de tu vida, ¿no? Claro, para mí sí. Y más lo que contás, desde los tres años, algo con lo que te criaste, digamos, prácticamente. Para mí es lo más normal, es el gimnasio, estar ahí adentro todos los días. Para mí no es un trabajo, es algo... me gusta, es algo que me gusta mucho. ¿Y en tu caso, Álvaro? Yo en mi caso empecé más que todo por el tema de la salud. Empecé un día a entrenar y empecé y vos cuando empezás a ver cambios en tu cuerpo. Y seguís, 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 seguís. Y eso es lo que tiene esto. Vos cuando te ves saludable, te ves bien, los cambios, te dan fuerzas para seguir entrenando. Bueno, si bien este es un deporte bastante sacrificado, porque no te arroja cambios a corto plazo. Esto es un proceso largo, lleva mucho tiempo. Y bueno, yo lo hacía por mi bienestar. Después de un par de años decidí competir. Y sí, es otra cosa, es mucho más sacrificado. La dieta tiene que ser súper estricta. Pero bueno, cuando llegás a ese punto, a subirte a un escenario, a mostrar tu imagen, tu cuerpo, es bastante satisfactorio. Es realismo, sí. Dijiste algo clave, cuando llegás al escenario a mostrar el cuerpo, ¿no? Cuando se hace físico-culturismo, se trabaja fundamentalmente sobre la biología, sobre el cuerpo, la musculatura, con una intensidad, con una dieta, con una dedicación. ¿Cómo llegás vos, Mati, al deporte y cómo te dedicás en este momento? ¿Qué demanda hacerlo? Y yo, por ejemplo, en mi caso, el tiempo mío es corto en el tema de entrenamiento, o sea, la dedicación, por el motivo del trabajo, y algunas otras cosas que tengo que hacer. Pero siempre intento, todos los días, ir, por lo menos una hora, dos horas a entrenar. Porque, como dije, o sea, fuera de lo que es el deporte, yo lo tomo como un cable de tierra. Entonces, como que hay veces uno necesita de ese cable de tierra para los... Porque hay, bueno, normalmente como persona tiene problemas fuera, entonces, la cual yo, por ejemplo, como dije, lo uso como antiestrés. ¿Cómo es un día cotidiano de entrenamiento de un físico-culturista? ¿Cómo es la rutina? El tema de esto, el físico-culturismo, se llama, es para cultivar tu físico. Ese es el nombre. Esto lleva muchos años. Es la comida, la base de todo es la alimentación. El 80% de esto es la alimentación. Comer cada tres horas, descansar. No está incorporada la noche, salir, todo eso, porque vos tenés que levantarte. O sea, cuando estás compitiendo es levantarte, hacer los cardio, almorzar, desayunar, media mañana, almorzar. Son siete comidas, entre seis y siete comidas, que vos las tenés que hacer perfectas. Después tenés el entrenamiento, que también es una hora, una hora y media, que es todos los días. Y cuando estás compitiendo desde el lunes a lunes, es como que es algo que lo tenés que hacer muy perfecto. Sí, porque si vos comiste un día mal, cuando llegás a competir, se nota. Vos tenés que dar lo mejor y tratar de llegar a la mejor forma para poder cumplir la meta, porque la meta es ir y ganar. En mi caso no es prepararme para subir y competir. A mí me gusta ir y subir lo mejor que puedo y lo mejor que puedo llegar a estar. Una rutina casi religiosa, de acuerdo a lo que ves, ¿no? Muchos meses en la preparación son entre, la base, para competir el primer torneo son cuatro meses. Pero después tenés, ponés en el año tenés diez meses de dieta, pero son diez meses que los tenés que hacer siempre igual. Que muchos dicen, uy, que la dieta te cansa. O sea, trae, ya llega el punto que comes porque tenés que comer, no por el placer de comer algo. Y bueno, es de a poquito, año a año, mejorando y mejorando. Porque esto es muy lento y el cuerpo de a poco va mejorando. No es que en un mes, dos meses ya está, no. O sea, su tiempo y año a año cada vez está mejor. Y por lo que decís, Aislen, hay que tener muchísima paciencia. ¿Cómo reconocer, Álvaro, el límite en este caso? Vos que tenés muchos años de práctica. ¿Cómo reconocer el límite cuando el cuerpo dice basta? Y aún teniendo en cuenta, teniendo presente que hay mucha ansiedad en torno de esto. Cuando uno elige hacer este deporte y lo hace con compromiso, trata de obtener resultados más rápidamente. ¿Cómo se hace para reconocer cuando es hasta acá? El tema de los entrenamientos influye mucho. Vos cuando haces algún entrenamiento normal, o sea, cuando vas al gimnasio entrenas normalmente en una vida cotidiana, fuera de una competencia. También se entrena fuerte, distintos grupos musculares por día, pero ya cuando llegas a una competencia, no, se cambia todo eso. Los entrenamientos son más, son más, o sea, tenés que forzarte mucho más. Llegar al límite, al fallo muscular, bueno, dolores, dolores musculares. Y bueno, ese tipo de entrenamientos te dan, también te marcan los cortes, las venas, que son toda la definición del cuerpo. Aparte, siempre, como le dijo ella, se acompaña con una dieta, tiene que ser una dieta perfecta para que, acompañado al entrenamiento adecuado, llegues lo mejor posible a lo que es la competición. Bueno, también la alimentación es el punto clave, es la clave de todo. Después, bueno, la suplementación también tienen que ver los suplementos que se estén usando y todo ese tipo de cosas también. En tu caso, Mati, hace muy poquito, es muy reciente tu incorporación. ¿Cómo ha cambiado tu vida a partir de esta decisión? Y mi vida realmente cambió bastante por el tema, ¿qué pasa? Yo llevo tres años de entrenamiento, pero este año recién fue el momento que decidí competir. Pero sí, influye mucho, como él decía, el tema de la dieta. Ver los cambios, cómo el cuerpo reacciona, porque cada 10, 15 minutos o media hora, el cuerpo está distinto constantemente. Más en base a una dieta. Y yo en mi vida lo veo como un buen cambio, fuera de lo estético, por el motivo también de buena alimentación. Cómo uno amanece, cómo se siente el día a día, la forma de entrenar, también cambia mucho por el tema de la alimentación. ¿Cómo es la alimentación? Y nosotros nos basamos en el tema de muchas proteínas. Más cuando uno está en el momento de definición, basamos mucho el tema de proteínas, porcos, carbohidratos, cambiar a veces el tema del agua, tomar agua en baja sodio, lleva sus claves, estar informado, aprender. Es toda una educación que uno tiene que tener con uno mismo y paciencia. Hay un tema controvertido y que tiene que ver con la suplementación. El tema de los anabólicos, de los esteroides, suele generar muchos debates, suele ser tapa de los periódicos, suele estar en la agenda cuando hay algún problema en algún físico-culturista, en este caso, o que ha fallecido, o que ha tenido problemas de salud. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Y cómo se hace para decir que no o decir que sí? ¿Y cuáles son los límites en esto también? Yo estima de los anabólicos, un culturista, todos dicen, el culturista toma anabólicos. Pero vamos a la realidad. El deportista toma anabólicos. Cualquier deportista, varios, muchos, toman anabólicos. Nada más que se ve más en el deporte nuestro, porque es algo que vos mostrás el físico, necesitas subir denso, sí, con venas, ganar masa muscular, es algo que se muestra un poco más. Por eso todo el mundo dice, el culturista toma anabólicos. Pero no ve en los otros deportes. Para hacer esto tenés que estar con alguien que sepa, que tener un entrenador y un preparador físico, que sepa, que sepa, que lea, que aprenda. Es una persona que te dé las cosas sin que te altere a vos el organismo. Más cuando sos mujer, porque las mujeres tienen muchas más contradicciones que en el hombre. O sea, las secuelas que puede generar son muy grandes, ¿no? Hasta la esterilidad puede ocurrir. Claro, en la mujer hace muchas secuelas. Entonces, el tema es tener un entrenador, un preparador físico que sepa. Porque por, o sea, por tomar cosas y a ver cosas, hay muchísimas. Y que por ahí lo que no quieren es esperar y que el cuerpo se vaya formando de a poco. Que buscan anabólicos y formarse rápido. Y no es así. O sea, para que el cuerpo vaya de a poco entrenando y comiendo, entrenando y comiendo. Y bueno, todo llega a su tiempo. Nosotros sí, ellos más en el hombre, sí, usan la suplementación, los anabólicos, no vamos a decir que no. Pero siempre bien ordenado. Algo que en su genética y en su cuerpo no lo estaría perjudicando, ¿no? ¿Esto se hace acompañado con algún médico? ¿Con algún profesional? Con un profesional sí, pero con médicos no. Vamos a decir la verdad, con médicos no. Sí, con los profesionales que son los preparadores físicos de cada uno. ¿Tienen conocimiento del número de personas que practican esta disciplina acá en Río Cuarto? Ahora hay muchas. Antes no, pero ahora hay muchas. Hay muchas chicas que hacen bikini. En el gimnasio que vamos nosotros, la chica que sale en la foto sería la preparadora de ellos. Body, después de otra más, otra chica. Esto que estás mencionando son categorías, ¿no? Son las categorías de mujeres. Hombres también hay acá, hay varios. Se dividen en categorías. Hay cuatro categorías de mujeres y ¿cuántas de hombres? Y de hombres debe haber... ¿Cuatro, cinco? No, de hombres debe haber como seis categorías. Sí, se dividen entre categorías. Se dividen en pesos, en el peso de cada persona o también por talla, en la altura de cada persona. Y por su contextura física, ya se sabe. Si vos medís un metro y noventa pero sos flaquito, no vas a ir a competir en un culturismo extremo, ¿por qué no? Claro. O sea, cada uno, de acuerdo a su cuerpo, a su genética, puede calzar en alguna que otra categoría. Nosotros, bueno, él es menphysic. La categoría de menphysic son los de maguita. Claro. Los de maguita exhiben su cuerpo. También es que tienen un cuerpo armónico, no de grandes proporciones. Bueno, medianamente caro y lindo. Claro. Y bueno, después están nosotros en las categorías. en tamaño. Después está el culturismo clásico, que son los chicos que recién entran en el mundo del culturismo. O sea, a la parte de los patos, digamos, a los locos grandotes que están en el lado bueno. Por lo que decís, el rostro también entra entonces, ¿no? Uno pensaba siempre que era... En la parte de lo que es mujer... La mujer es súper estética. Es súper estética. Súper estética. La mujer tiene que subir muy arreglada en el tema de lo que es sí. O sea, vos tenés que presentar tu cuerpo, pero tenés que subir bien arreglada. Más en lo que es las bikinis. Las bikinis son las chicas como... La categoría de la príncipe. ¿Qué sería como la príncipe? Claro, son como las más bajas. Es una chica, una modelo, un poquito marcada, que va al gimnasio. Eso sería una bikini. Claro, son las mujeres que no son tan musculadas. Claro. No, esa es la bikini. Después sigue la wellness, que es un poquito de arriba, sigue siendo chiquita, pero de abajo lo que más se desarrolla son las piernas. Después sigue la body, que la body es al revés. De abajo más fina y marcada y de arriba es la forma de griega el cuerpo. ¿Sí? De arriba más desarrollada. Y después está la culturista, que es como básicamente cerca a lo que es el hombre. Ya eso es como más pasado. Mati, vos has tenido tu primera experiencia frente a un tribunal. Esto ha sido en este año, ¿no es cierto? Sí, la primera experiencia mía fue en Carlos Paz, que fue un torneo de verano. Y después el segundo torneo que hice fue uno de los torneos más grandes, que fue el torneo argentino. Y ahora estoy preparándome para otros dos torneos. Con buenos resultados. Sí, por el momento, sí. Bien. Gracias a Dios. ¿Los costos es costoso mantenerse en este deporte? Sí, la verdad que sí. Es un deporte caro en lo que se puede llamar por el sentido de la dieta y también como competidor los gastos en competencia. Porque esto se hace por amor al deporte. Entonces, es algo que uno lo hace porque quiere, gasta su dinero honesto y le dedica su tiempo a este deporte. Incluso hasta el aceite que usan para la exhibición es muy costoso. Eso es caro. Bien. Son pinturas especiales. Que marcan, que destacan. Claro, que te hacen destacar los rasgos físicos. No es que te marcan. Te hacen destacar tus rasgos físicos, personales, los cortes, la densidad. Nos queda muy poquito de tiempo y la pregunta es para ustedes dos porque, bueno, Mati, les falta todavía. ¿Han alcanzado su máximo potencial en la dedicación del deporte en este tiempo que llevan o consideran que todavía resta? A mí me falta mucho. Yo el año pasado gané el cordobés, gané el nacional. Lo que sí, ahora empiezo a prepararme porque el año que viene acá en Argentina hacen el sudamericano y es muy raro, muy pocas veces lo hacen porque siempre son afuera, Ecuador, Brasil y como este deporte es amateur, nosotros tenemos que prepararnos todo por ahí y es complicado. Entonces, lo que yo tengo de meta es poder llegar al sudamericano el año que viene y bueno, y ver cómo me va. ¿Y Álvaro, en tu caso? En mi caso, espero que todavía no. Espero tener, poder llegar a mejorar, aún mejorarme un poco más. Simplemente que bueno, este año fue medio complicado para mí, tuve una enfermedad que nada que ver no tiene que ver con esto, sino que me hizo dejar un tiempo el tema del entrenamiento. Gracias a Dios. Es necesario, es como para revisar la vida de uno también y repasar y a lo mejor después con nuevo ímpetu, con nuevo impulso. Sí, sí. O retomas o cambias el... No, directamente ahora gracias a Dios retome de nuevo. Bien, bien. Hace un mes y algo empecé de vuelta y no, estoy contento y bueno, con mucha fuerza y pila para seguir adelante y para ver qué me depara el tiempo, a ver si se puede hacer algún otro torneo o algo de eso. Bien, muchas gracias. Gracias.